Cristo vive Cristo vive Vengo a declararte mi amor Vengo a ofrecerte mi corazón Nada, nada, nada puedo negarte Porque solo tú me puedes cambiar Mi vida no puede vivir sin ti Tú me enseñaste lo que es amar Nada, nada, nada puede compararse Al amor que Cristo dio en la luz No puedo, no puedo vivir sin ti Dame, dame, dame de beber Del agua de vida que eras tú Dame de tu agua mi Jesús No puedo, no puedo vivir sin ti Dame, dame, dame de beber Del agua de vida que eras tú Dame de tu agua mi Jesús Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién vive? Un hito de júbilo Aleluya Cristo vive Cristo, 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 Cristo Vengo a declararte mi amor Vengo a ofrecerte mi corazón Nada, nada, nada puedo negarte Porque solo tú me puedes cambiar Mi vida no puede vivir sin ti Tú me enseñaste lo que es amar Nada, nada, nada puede compararse Al amor que Cristo dio en la luz ¡Chora, iglesia! No puedo, no puedo vivir sin ti Dame, dame, dame de beber Del agua de vida que eras tú Dame de tu agua mi Jesús No puedo, no puedo vivir sin ti Dame, 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 dame de beber Del agua de vida que eras tú Dame de tu agua mi Jesús Cristo vive, Cristo vive Cristo, 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 Cristo No puedo, no puedo vivir sin ti Dame, dame, dame de beber Del agua de vida que eras tú Dame de tu agua mi Jesús No puedo, no puedo vivir sin ti Dame, dame, dame de beber Del agua de vida que eras tú Dame, dame, dame de tu agua Del agua de vida que eras tú Dame, 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 dame Dame, 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 dame